8 escalofriantes efectos de la deficiencia de vitamina D Distintas investigaciones reportaron que el 42% de la población de Estados Unidos padecen deficiencia de vitamina D, apodada como el nutriente solar. Esta vitamina en niveles adecuados nos protege de distintas formas del cáncer, cáncer de próstata y mama. Además, disminuye el riesgo de padecer depresión y asegura una inmunidad fuerte. Por el contrario, la deficiencia de esta vitamina, de acuerdo con el Instituto de Medicina, es por debajo de las 600 IU por día, tanto para hombres como para mujeres. Esto puede dejarnos expuestos a varias escalofriantes enfermedades, además de una muerte temprana. 1. Riesgo a enfermedades cardiovasculares. Por el bien de tu corazón, el Colegio Americano de Cardiología desea informarte que tener niveles bajos de vitamina D incrementa el riesgo de padecer enfermedades coronarias en un 32%. Esta investigación también declara un aumento del 20% en otras enfermedades relacionadas con el corazón, las cuales impactan en los vasos sanguíneos de nuestro sistema. 2. Probabilidad de muerte prematura. Una investigación sorprendente publicada en la revista americana de salud pública relaciona la deficiencia de vitamina D con la muerte prematura. Para esta investigación, los científicos analizaron 32 estudios diferentes que conectan los niveles sanguíneos bajos de vitamina D y lo asocian con la muerte prematura. Los científicos encontraron que los individuos con bajos niveles de vitamina D en sangre inferior a 30 aumentaron gravemente el riesgo a morir de manera prematura, además de resultar expuestos a otras enfermedades. Mientras que aquellas personas con niveles superiores tienden a vivir más y con mucho menos incidencia de enfermar o padecer alguna enfermedad mortal. 3. Mayor índice de desarrollar enfermedades relacionadas con la demencia. Otra de las investigaciones relaciona el bajo nivel de vitamina D con un más elevado riesgo a desarrollar enfermedades como la demencia y el Alzheimer. Asombrosamente, la deficiencia de vitamina D se considera como una de las causas del incremento del riesgo a desarrollar Alzheimer en un 122%. 4. Oportunidad de sobrevivir al cáncer. Investigaciones mencionadas en la revista de clínica Endocrinología y Metabolismo señala que si una persona desarrolla cáncer, su oportunidad de sobrevivir dependen de la ingesta de vitamina D. Por ejemplo, los pacientes con cáncer que tienen los niveles altos de vitamina D tienen más posibilidades de remitir la enfermedad, pero no solo eso, además de sobrevivir a enfermedades en general. Los científicos afirman que los pacientes con cáncer aumentan sus tasas de supervivencia hasta en un 4%, con cada incremento de 10 puntos a los niveles de la vitamina D, particularmente para las personas con cáncer colorectal, cáncer de mama y linfoma, los cuales duplican sus posibilidades de supervivencia en función de los que presentan niveles de vitamina D saludables. 5. Disminuye la función inmune. Desde hace bastante tiempo, se relaciona la vitamina D con la función inmune general. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Finlandia del Este llevaron el tema mucho más profundamente, hasta lograr una correlación directa entre la deficiencia de vitamina D y la neumonía. Los investigadores declaran que la deficiencia de esta sustancia incrementa la posibilidad de desarrollar neumonía en 2.5 veces, esto por presentar un sistema inmune débil. 6. Reacción depresiva. Similar a baja inmunidad, la deficiencia de vitamina D ha sido vinculado a la depresión. Un estudio publicado por la revista británica de psiquiatría reporta que tener niveles inadecuados de vitamina D en nuestro torrente sanguíneo aumentará la posibilidad de ser diagnosticados con depresión. Luego de investigar a más de 31.000 individuos, los investigadores notaron una drástica disminución de la función del área cerebral del hipocampo, en función de una deficiencia a los niveles de vitamina D, comparada a otros participantes estudiados con niveles saludables de esta sustancia. 7. Niveles más altos de dolor e inflamación. De acuerdo a un estudio publicado en la revista de cuidado e investigación de la artritis, encontró que los niveles bajos de vitamina D en la sangre derivan a una reacción de inflamación en el que el sistema inmune ataca dolorosamente a las articulaciones. En particular, aproximadamente el 30% de los pacientes que sufren de deficiencia de vitamina D también son propensos a una condición llamada artritis oriásica. Asimismo, la misma investigación encontró que el 62% de los pacientes con artritis oriásica además poseen bajos niveles de vitamina D, cosa que explica la severidad de las inflamaciones debido a los niveles elevados de células blancas en la sangre. 8. Aumento del riesgo a padecer cáncer de próstata. El Instituto Nacional del Cáncer considera que los pacientes que poseen altos niveles de vitamina D en la sangre tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de próstata, además de colorectal, de mama y cáncer de páncreas. Sin embargo, en los hombres las probabilidades de desarrollar cáncer de próstata se consideran hasta 5 veces mayor si los niveles de vitamina D son bajos. Las investigaciones que relacionan la deficiencia de vitamina D con el cáncer de próstata están aún en proceso. Sin embargo, los científicos están desarrollando un método de detección para medir la deficiencia de esta vitamina. Esto con la esperanza de ayudar a un diagnóstico precoz del cáncer de próstata en los hombres. Si te ha gustado el video, regálanos un like y suscríbete al canal activando la campanita para recibir los nuevos videos que estaremos subiendo. Hasta la próxima.